chicas nos encontramos en la tienda doris for woman en el pasillo número 7 local número 180 lo mejor de la moda viral de redes sociales solamente aquí en doris les voy a enseñar todos los modelitos que hay es moda que se vende rápido ya hay colores de temporada primavera verano 2023 falditas en rojo con detalles en brillos está padrísima me gusta mucho este diseño qué tal una faldita para el 14 de febrero en rojo llegaron los crop de corazones también están padrísimos ahí en blanco y ahí en negro corazoncitos en rojo y qué tal este crop con detalles de pedrería en la parte baja del gusto padrísimo blusita crop top estilo corset también está muy padre y hay disponibles en diferentes colores los mejores precios de mayoreo y qué tal esta blusita de una sola manga también me encanta me gusta mucho como para el 14 de febrero así que vénganse aquí a doris les voy a dejar el número de atención al cliente esta tienda está ubicada en el pasillo número 7 local 180 para que se vengan a visitar la tienda esta blusita también me encanta pueden hacer diferentes combinaciones esta blusita por ejemplo en verde y hay falditas en blanco o tienes otro tipo de faldita amiga ahí también tienes pantalones a mira puedes hacer un conjunto así la falda con plisado falda larga con abertura frontal y su blusita estilo crop con detalles en pedrería me gusta se ve muy padre esta combinación y también hay disponible en falda blanca y también negra verdad esa está muy bonita para hacer esas combinaciones los crop tops en rojo que también se venden muy bien para el 14 de febrero así que pidan todo su surtido están súper sensuales puedes hacer diferentes combinaciones y lo rojo es lo que se están llevando ahorita esta blusita también este diseño que se amarra en la parte de la cintura este también se ve súper sensual y lo puedes llevar con pantalones amplios ya sea en mezclilla o de vestir como rectos es lo que está pues usando mucho que está de moda y pues en esta tienda puedes encontrar lo más viral de la moda de redes sociales blusitas con estampados asimétricos esta blusita con estampado en corazones también muy padre romántica crop tops con detalles en brillo para la noche pues bastantes diseños chicas así que hagan sus compras en doris más doris del pasillo número 7 local número 180 doris for woman miren este pantalón que también es de lo que viene para esta temporada lo puedes combinar con alguna básica en blanco también hay pantalón recto en beige en la parte de atrás amigo este pantalón tiene muy bonita caída se ve muy elegante y puedes darle cualquier combinación con las blusas que hay aquí en doris puedes ponerle desde algo asimétrico hasta algo liso del tono que tú quieras por ejemplo este lo puedes combinar se me ocurre con esta blusita que tiene tonos en perla y se ve muy bonita miren en perla y rosa esta combinación se ve súper elegante puedes llevar la camisera este fajada con un cinturón súper bonito y pues este esta combinación se ve muy padre hay con la verde me encanta que viene mucho de temporada para la primavera este verde y combinado con este pantalón recto en blanco no súper glamuroso el look y pues de eso se trata la moda chicas de ustedes comprar hacer combinaciones y hacer que pues que realcen todas las prendas que ustedes lleven porque también depende de la creatividad a veces si hay que decirles más o menos cómo combinar o que llevar o también ustedes pueden ser muy creativas y darles toques fashionistas a cada prenda por ejemplo miren está esta falda en verde y a lo mejor puede ser que encuentren aquí otro tono para combinar el verde no sé también puede combinar con amarillo hay el rosa color uvas no tienes que también pueden combinar el el rosa con tonos uvas tienes más como partes superiores verdad blusitas crop tops miren esta también se me gusta mucho se me hace súper elegante básica estilo halter y pues también la puedes combinar ya sea con las faldas o con el pantalón miren y se ve muy muy padre armar diferentes looks con las prendas las partes más bajas y las blusitas manden mensajito a la línea de atención al cliente para que conozcan todo el catálogo digital de la marca doris for woma apenas están llegando los diseños de temporada de primavera así que agréguense a los grupos para que estén enteradas de todo lo que se vende rápido aquí en plaza testicuitseo moda viral moda de redes sociales moda que se vende rápido solamente aquí en doris for woman para que envíen mensajito las básicas de estas chicas este año sí que tenemos que estar súper elegantes porque hasta en las básicas miren estas ya traen accesorio incluido es tela de algodón me gustan mucho igual puedes usarlas con los pantalones rectos o hasta con james y ya traen el accesorio incluido y también como que se desmontan y están padrísimas así que agreguen a la marca doris for woman como su distribuidor mayorista para que les hurta su boutique precios especiales a mayoristas lo mejor de la moda 2023 aquí lo van a encontrar en doris este los dejo el número de atención al cliente en la parte superior son tres líneas de atención al cliente les mandan mensajito piden su catálogo digital y los agregan a un grupo de mayoreo para que estén siempre enterándose cada semana de qué es lo nuevo no